Seguido el proceso de beatificación del Beato Lolo y el que lo ha empujado toda su vida es el padre Rafael Higueras, que es fundador también, iniciador del grupo Amigos de Lolo también y es el que sigue presente en la historia de la vida del Beato Lolo empujando ese proceso adelante que ya él es un sacerdote de Jaén, ya un poco mayor, pero que siempre empuja mucho esto cuando le dijimos que íbamos a hablar del Beato Lolo, que fue como en septiembre del año pasado o algo así él dijo enseguida que María Solano tenía que hablar del Beato Lolo y entonces dijimos pues hay que conectar con ella no hay que conectar con ella porque sea una persona dificilísima de conectar más bien al revés, es muy fácil de conectar con ella ella ha trabajado hace unos poquitos años en Alfa y Omega estuvo también en una publicación Hacer Familia sigo, sigo ¿sigues en eso? es decana del CEU, de la Facultad de Comunicación del CEU que se llamará Distinto de Comunicación ¿se llama de Comunicación? Humanidades Humanidades Facultad de Humanidades y Comunicación Facultad de Humanidades y Comunicación hizo la tesis doctoral en el Beato Lolo cuando ha dicho don Amadeo las cartas que presentó que escribió artículos, que escribió el Beato Lolo que decía que había escrito 300 artículos le he dicho, ¿te los has leído todos? y me dice, no porque son 700 en realidad y me he leído los 700, eso sí o sea que ella es una buena conocedora de la historia de Lolo y le hemos pedido que estuviera con nosotros y que nos acercara también la figura de este periodista que tiene tanto que enseñarnos cuando más o menos vamos a hacer una sesión ahora de tres cuartos de hora y luego haremos un cuarto de hora de preguntas o que se pueden hacer preguntas en torno a eso de forma que más o menos en una hora saldremos vamos a ir a refrescar y luego tendríamos dos sesiones de experiencias diocesanas ¿vale? de las experiencias de estas diocesanas que son de 20 minutos y que las tendremos aquí entonces para estas experiencias diocesanas José Antonio Calvo nos iba a contar una tesis doctoral en 20 minutos y don Ramón Oye nos iba a contar otra tesis doctoral en 20 minutos ¿no? entonces si os parece al acabar esta sesión volvemos a tener un poco de aire 10 minutos que he descubierto que este es un buenísimo sitio por la tarde por la mañana será un poco lío pero bueno y aireamos un pelín de forma que María muchísimas gracias por decir que sí tan rápido siempre a la primera y siempre deseando venir con una sonrisa gracias muchísimas gracias muchísimas gracias José Echo muchísimas gracias a los señores obispos que nos acompañan esta tarde en particular de verdad don Amadeo la presentación ha sido emocionantísima para los que queremos y conocemos tanto a Lolo queridos compañeros en esta preciosa profesión y vocación que es el periodismo porque yo he estado mucho tiempo al otro lado lo sigo estando lo que pasa que ahora hago el periodismo amable de la revista hacer familia que además es mensual con lo cual ya entenderéis que el estrés de los cierres pues lo llevo como de una manera más ligerita queridos compañeros en la comunicación institucional en la palabra y sobre todo la voz de los sin voz antes de empezar esta pequeña charla que espero que sea lo más llevadera posible y no se les haga demasiado pesada en este día tan caluroso de Madrid tengo que dar las gracias a la conferencia episcopal y en particular a la comisión para las comunicaciones sociales porque me haya dado esta oportunidad la oportunidad de venir esta tarde a hablar de Lolo porque todos lo llamamos Lolo a pesar de que lo bautizaron con cinco nombres porque Manuel Lozano Garrido para nosotros es alguien casi casi de la familia permíteme que les dedique también unas palabras de especial cariño a don Rafael Higueras al postulador de la causa como nos contaba José y también nos ha estado contando don Amadeo extraordinario sacerdote de la diócesis de Jaén gracias al que tuve la dicha de conocer a Lolo a través de todo el legado que dejó nos equivocaba por supuesto don Amadeo al decir que dejó 300 artículos es que dejó 300 artículos en medios además de un medio completo que se llamaba Sinaí en el que publicó más de otros 400 artículos entre los firmados y los editoriales y otros muchos que no me he atrevido a decir que no eran de él porque no firmaba todo lo que escribía confieso que lo mío con Lolo fue verdaderamente un flechazo profesional sin precedentes miren yo venía de ejercer el periodismo estaba decidida ser periodista lo mío era el periodismo es una cosa vocacional he intentado huir en varias ocasiones del periodismo pero el periodismo es más rápido y siempre acaba atrapándome pero por circunstancias de la vida en un momento dado tuve que dar un giro un giro a mi vida ya tenía hijos tenía una hija con unas enfermedades y bueno pues el que había sido mi jefe muchos años José Francisco Serrano que había sido mi jefe en Alfa y Omega desde que yo era una chiquilla me dijo María hay un hueco en la universidad él se había ido a la universidad se había pasado a la docencia y allí que me fui yo a la docencia pero yo es que soy periodista yo soy periodista sobre todo y entonces me dijo mira María que es que para ser profesora tienes que hacer una tesis yo dije ¿qué es eso de una tesis? y me dijo eso es como un reportaje muy grande digo bueno pues venga vamos allá total que efectivamente allí me planteé yo en la universidad y yo le decía pero vamos a ver es que mi vida no es muy sencilla mira resulta que yo estoy trabajando trabajaba entonces entonces estaba trabajando él me sacó de intereconomía donde yo estaba trabajando y entonces me puse a trabajar con Pepe Apez Arena en el confidencial digital haciendo temas de religión digo mira es que yo tengo cuatro hijos un trabajo además ahora me quieres que sea profesora no veo yo muy claro esto de hacer la tesis y me dijo ya verás cómo encontramos la vía y ocurrió eso que a veces ocurre que es que una gran casualidad quiso poner en mis manos esta tesis que son más de 700 casi 800 artículos periodísticos redactados por Lolo que me sirvieron a mí para tener una tesis y a los artículos de Lolo para tener una buena investigación que pusiera de manifiesto lo que todos sabíamos y es que realmente Lolo es un enorme enorme periodista y tiene que ser conocido como tal porque en muchas ocasiones no es conocido como tal bastó un breve viaje a Linares para descubrir una vez más que me habían regalado una de esas diosidades como dice mi buen amigo Javier Fariñas de Mundo Negro esas caricias de Dios que te reconcilian con el mundo porque lo que descubrí en Lolo fue la constatación de la tesis sobre el periodismo que vengo defendiendo desde que casi una niña empecé a trabajar entonces en las páginas de ABC y es que se puede ser periodista y santo al mismo tiempo lo digo totalmente en serio porque estoy harta de oír críticas a los periodistas y creo que los periodistas también tenemos derecho a intentar nuestro camino de santidad por esta profesión tan bonita y tan emocionante se puede ser periodista y santo al mismo tiempo de hecho lo sabemos Lolo que no yo es la prueba fehaciente Lolo los muchos premios Lolo cientos de compañeros de profesión que se dejan la vida en sentido literal y metafórico por contar la verdad por hacer del mundo un lugar mejor y ese es Lolo Lolo es una buena persona que puso su voz al servicio del resto de las personas y por eso es santo siempre les digo a mis alumnos que la clave del periodismo no es más que esa ser buena persona porque entonces se fían de nosotros entonces nos cuentan las noticias nos desvelan la verdad de lo que ocurre nos explican para que sepamos trasladarlo a los demás las buenas personas se rodean de buenas personas casi sin darse cuenta funcionan como un imán imparable y eso es exactamente lo que le ocurrió a Lolo con gentes de todo tipo a las que escuchaba con el corazón abierto de las que aprendía con humildad y devoción con las que contaba con excelencia verdad bondad y belleza todo aquello que conocía en esa pequeña salita que hemos visto en las fotografías porque en aquel viaje a Linares tierra natal de nuestro querido Lolo tuve la oportunidad de visitar la última casa donde vivió él se cambió varias veces de casa pero la última en la que vivió con su hermana Lucy que fue un verdadero ángel sin Lucy no tendríamos Lolo y era un sencillo piso muy sencillo muy sencillo un tercero sin ascensor me sorprendió bastante recordemos que Lolo estuvo 28 años en silla de ruedas es cierto que pesaba 35 kilos lo podían bajar a pulso y Lucy que era una mujer encantadora y entrañable a la que tuve la fortuna de conocer a Yelinares estaba ella ya en una residencia pero tenía la cabeza perfecta había convertido el saloncito de la casa un saloncito muy pequeño muy pequeño que tenía la casa en el dormitorio despacho y cuarto de estar de Lolo para que él estuviera lo más cómodo posible allí de modo que Lucy no tenía salón el salón era la habitación de Lolo y allí allí estaba físicamente la mesa camilla digo la mesa camilla con mayúsculas porque saben que da nombre a uno de los libros más conocidos de Lolo y Don Amadeo ha sacado varias veces esa mesa camilla en las fotografías es una mesa camilla muy especial porque era la mesa camilla en la que se reunían los más ilustres periodistas de la época pero sin paliativos los más importantes de la época para charlar entre amigos la misma mesa camilla en la que se redactaron cientos de reportajes de noticias de entrevistas de críticas literarias de obituarios de editoriales columnas la mesa camilla de ese ser Lolo el gran descubrimiento de aquel viaje investigador que comencé en 2012 al iniciar la tesis doctoral que después defendí en 2014 fue un perfil de Lolo que había quedado ligeramente silenciado no porque no fuera importante sino porque en una persona tan multifacética como nuestro Beato otros aspectos de su vida siempre heroica brillaron quizá con más fuerza en el ideario compartido por ejemplo su terrible enfermedad degenerativa que lo dejó postrado en ese sillón de ruedas desde muy joven su ceguera que la acompañó en los casi diez últimos años de su vida su vida de piedad y de oración la propia de un santo con mayúsculas naturalmente y su obra literaria porque los libros perduran en el tiempo y sin embargo el periódico de ayer ya solo sirve para envolver pescado y eso ha provocado que la obra periodística de Lolo se haya quedado más escondida y sin embargo como el objetivo de mi tesis consistía precisamente en trazar una biografía de Lolo a través de su obra periodística conocí y permitidme la expresión a un profesional como la copa de un pino y sé que a Lolo le va a encantar esta expresión le va a hacer mucha gracia porque la otra cosa que descubrí es que Lolo era divertidísimo era un tío simpático era sensacional con un humor andaluz increíble capaz de reírse hasta de su propia sombra inundaba de alegría las estancias en las que estaba todas las personas a las que tuve la oportunidad de conocer que habían conocido a Lolo porque como explicaba nuestro obispo Lolo es beato muy joven entonces todas las personas que compartieron su vida con él estaban en perfecto estado de salud y todas ellas coincidían en lo mismo es que llenaba las habitaciones de alegría llenaba de alegría los corazones de las cientos de personas que lo visitaban y que le escribían cartas día sí día también en una correspondencia tan profunda como extensa a veces se quejaba de que no le daba tiempo a contestar las cientos de cartas que recibía cada día vamos que Lolo era sinceramente un verdadero influencer de su época la pera limonera entre los periodistas y la pera limonera entre los santos de modo que les hago spoiler de mi tesis doctoral que Josecho sufrió porque compartimos fatigas de escritura de tesis en aquellos años y lo siento por si alguno tenía intención de leerse el mamotreto de 613 páginas sin bibliografía ni anexos lectura muy ligerita para el verano muy recomendable les confirmo que pude demostrar mi hipótesis de partida si se puede ser periodista y santo al mismo tiempo no se imaginan la tranquilidad de espíritu que me dio porque no tenía la más mínima intención de dejar esta profesión y porque al final lo que Lolo nos dice es eso que yo estoy cansada de decir los periodistas no mienten yo lo digo siempre los periodistas no mienten y la gente me dice mienten mucho digo se equivocan los periodistas no mentimos los que mienten no son periodistas sé que la mayoría de ustedes ya tenía la suerte de conocer a este santo al que confío algún día otorguen la distinción de ser copatrono de nuestra profesión no es que yo esté descontenta con San Francisco de Sales que me encanta extraordinario y virtuoso sacerdote pero no nos vendría nada mal un representante laico con muchas páginas impresas a sus espaldas muchos días de cierre mucho estrés por conseguir la noticia perfecta para interceder por nosotros en los no pocos problemas que nos asaltan cada día en las oficinas de prensa y en las redacciones pero ya que estamos aquí compartiendo este maravilloso encuentro y festejando como nos ha trasladado Monseñor Amadio Rodríguez obispo de Jaén el centenario de nuestro Lolo gloso algunos detalles más de su vida y de su obra periodística que confirman con creces la tesis que les acabo de compartir Lolo no es en absoluto un desconocido para la población tanto en su Linares Matal como en el conjunto de la diócesis se tiene una devoción muy profunda por él pero además es que en entornos periodísticos a todos nosotros todos los que estamos aquí nos es absolutamente familiar no nos es nada ajeno entre otras cosas porque nombres conocidísimos de nuestra profesión fueron amigos de él y glosaron su vida pongo algunos ejemplos Alejandro Fernández Pombo Venancio Luis Agudo Joaquín Amado José Luis Martín Descalzo Antonio Montero José María Pérez Lozano entre otros muchos la militancia de Manuel Lozano Garrido Nación Católica fue la que le abrió las puertas al periodismo a los medios de comunicación de raíz católica ya de hecho él en su juventud en tía Don Amadeo que había sido santo de niño creo que de niño lo que había sido era muy travieso porque es tener muchos hermanos y estar el quinto el quinto entre siete tiene que ser tiene que ser muy intenso pero lo que sí era era un niño tremendamente cercano a Dios de hecho una de las anécdotas que me parece más simpáticas y se puede ver si se visita Linares es que una cosa que hacía era que se escapa de la casa para subirse por los tejados de Linares los tejados de lo que ahora es el Pósito que entonces al lado del Pósito estaba la casa de su abuelo para ir a Acción Católica a trabajar y entre las cosas que dejó hecha fueron un montón de guiones de radio interesantísimos con pequeñas obras de teatro y con acciones evangélicas para Acción Católica entonces fue allí fue allí en esos medios de comunicación de raíz católica donde Lolo conoció el periodismo su temprana muerte causada por su enfermedad degenerativa hizo que sus amigos y conocidos muchos de ellos prestigiosos profesionales mantuvieran viva su figura durante años yo creo que esto ha sido una de las razones por las que ha llegado tan pronto a ser un beato porque es que realmente las personas que la habían conocido lo seguían viviendo muy de cerca de hecho ya todos aquí sabéis que en el año 2010 se instaura ese premio Lolo de periodismo de la mano de la UCIPE y además la Federación de Asociaciones de Periodistas de España la FAPE en el año 2012 entregó a la familia de Lolo un diploma acreditativo del ejercicio del periodismo porque a Lolo le pasaba como a muchos periodistas de la época que no estudió periodismo pero es que había muy pocas escuelas de periodismo en aquel entonces la mayoría de los periodistas no estudiaban la carrera aunque ejercían la profesión arranca la vida de Manuel Lozano Garrido en ese Linares en el que de hecho a Lolo la vida le va cambiando desde muy pequeño por eso yo creo que es santo desde la infancia nada es fácil en su vida decía don Amadeo que pierde a su padre siendo un niño pero es que además al perder a su padre pierde buena parte de los ingresos ellos venían de una familia bien aposentada tenían una fábrica de orujo y de jabones y no les iba nada mal pero quedaban huérfanos muy temprano y huérfano de madre con solo 15 años y ahí empieza una etapa de su vida tremendamente complicada y a pesar de eso lo describen como un niño feliz travieso simpático divertido y buen deportista que siempre jugaba de extremo izquierda le encantaba el fútbol por cierto pero en su primera juventud es cuando ingresa en acción católica y allí lo que vive es el advenimiento de la segunda república en una jaén muy complicada porque la provincia fue muy complicada y vive los años de persecución religiosa y finalmente la guerra civil hay varios relatos en lo que lo cuenta su fe de hecho le vale el encarcelamiento por la labor apostólica que desempeñaba que le llevaba efectivamente escondido en el forro de los abrigos la comunión a aquellas personas que la necesitaban yo he pensado muchas veces en esto porque estamos hablando de un chaval de 16 años de solo 16 años es que era un crío realmente además era el pequeño los hermanos mayores se habían marchado de casa y solo quedaban Lucy y él en casa y lo pienso y digo madre mía y de repente un día llegó Lucy a casa y se lo habían llevado preso allí estuvo tres meses detenido y encarcelado y era como digo casi un niño arriesgaba su vida por eso por llevar la comunión por llevar a Cristo a las zonas más alejadas de Linares que era una ciudad relativamente grande en aquella época y se la jugó después se habrá movilizado al frente republicano primero en Almería después en Granada y le tocó estar en transmisiones entonces solía estar en cuevas escondido y dicen que de ahí viene su enfermedad porque desarrolló unas fiebres reumáticas por todo el tiempo que pasó en esas zonas tan húmedas su pertenencia a acción católica marcará en gran medida no solo su trayectoria personal sino también la profesional pues buena parte de su vocación de periodista y editor se van a ver colmadas en cruzada quizá no conocen cruzada bueno por supuesto Don Amadeo si lo conocerá porque era la publicación específica que tenía Acción Católica en Jaén de la diócesis de Jaén y era importantísima era una publicación mensual elaborada por las juventudes de Acción Católica muy bien elaborada tenía una enorme proyección en la localidad y también tenía información local porque a falta de otros medios específicos justo la revista de Acción Católica servía para contar otra información de cualquier signo es a través de cruzada que por supuesto llega a Madrid a la sede central de Acción Católica como el equipo de periodistas de Signo empieza a conocer a este tipo a este Manuel Lozano Garrido que parece que escribe fenomenal y que cuenta muchas cosas entonces es ahí donde él en Signo conoce a los grandes profesionales que le van a hacer abrir las puertas de otras instituciones nos lo cuenta su hermana dice la vocación periodística de Lolo salió de Acción Católica como un cauce de apostolado se la vivó Signo periódico de los jóvenes de Acción Católica Nacional su primera esrutículo publicado en cruzada en una revista juvenil de Acción Católica de Linares y de allí salió un numeroso grupo de chicos periodistas porque por cierto además era un gran profesor de periodismo y daba clases gratuitas en esa mesa redonda que había en su salón con esa práctica adquirida en cruzada él aprende la profesión que no pudo estudiar en las auras y le servirá para aplicarla a las colaboraciones que publica en otros muchos medios y con las que contribuye en la medida de lo posible al sostenimiento de la familia porque esto es muy interesante digamos que a veces la imagen que se tiene de Lolo es bueno pues como él quedó postrado y supo hacerle frente a la enfermedad con una sonrisa y una vitalidad increíble parece que bueno lo que ocurre es que se pone a escribir porque es lo único que puede hacer no, no ni mucho menos de hecho en realidad es más bien al revés Lolo busca el periodismo porque encuentra en el periodismo que ya le gustaba desde chico una profesión que le permite ayudar económicamente a su familia porque hay otras profesiones que evidentemente no puede realizar él había ido por varios derroteros de hecho terminó estudios de magisterio lo que pasa es que después no llegó a ejercer porque llegó la enfermedad y estuvo apuntado en la escuela de minas Linares es una ciudad eminentemente minera y habría podido tener una gran carrera en ese sentido pero desde crío sabía que quería ser periodista de hecho en el colegio había montado ya la revista de los niños de su clase que tuvo bastante éxito y que estaba bastante bien hecha para estar hecha por un chaval y además contaban sus hermanos que es que todo lo que podía lo escribía de hecho él trabajó durante un tiempo para ayudar en casa en una sastrería y entonces le regañaba el dueño de la sastrería porque cualquier papel que encontraba lo utilizaba para escribir porque necesitaba escribir constantemente pequeñas historias en efecto la enfermedad es la que va a marcar la vida de Lolo y también la de su hermana su enfermedad degenerativa que lo dejó postrado por tanto tiempo en términos médicos dicen que es es una rara enfermedad sistemática de naturaleza inflamatoria progresiva irreversible que ataca selectivamente a las articulaciones sarcoilíacas las vértebras las periféricas y partes blandas contiguas conocida como espondilitis anquilosante espondilitis de Marie Strumpel o el síndrome de Bonn-Bechterwer total Lolo lo resume así la composición del lugar de mi vida podría ser esta sentad a un hombre en una rigurosa postura de cuatro las manos quedarán ligeramente reposadas sobre las piernas con los dedos encogidos como el que retiene una moneda la cabeza inclinada y así ya de pronto golpearle con fuerza sobre los hombros cuando se haya encogido dejarle así bien quieto madurarle en piedra las articulaciones y derradar sobre el cabello los seis mil y pico días de dieciocho años y esto con una juerga que él todo lo contaba que entraba el ataque de risa a todos los que le oían cuenta cómo se le va inutilizando un dedo dice el único que me quedaba útil al deformarse ha tomado una dirección distinta así que oficialmente queda tan inválido como los demás sin embargo nunca nunca deja de pelear por conseguirlo lo único que hace es cambiar la manera al principio escribía con máquina de escribir ya hemos visto en una de las imágenes que nos traía Don Amadeo llega un momento en que él no podía sostener la máquina de escribir porque le dolían mucho las piernas bueno pues entonces se pasa al lápiz ya habéis visto que nos ha traído Don Amadeo las líneas escritas al lápiz pero poco a poco se le van torciendo de hecho hay uno de los pocos días que yo he encontrado a un Lolo enfadado fue un día en el que al llegar Lucy a casa Lucy por la tarde cuando llegué Lucy tenía que trabajar evidentemente para poder mantener la casa y cuando Lucy llega por la tarde Lucy le pasaba a máquina todo lo que Lolo había escrito a mano y entonces un día le dice Lolo lo has escrito todo sobre el mismo renglón es de los pocos días en los que Lolo pierde un poco la paz y después dice pues si el señor quiere esto buscaremos otra vía y entonces a través de sus amigos a través de sus amigos le compran uno de los primeros magnetófonos que llega a Linares y entonces solamente tiene que apretar un botón y graba lo que quiere decir y después por la tarde paqui le pasa las cintas mecanografiadas es que Don Amadeo ha tenido la suerte de conocer a una de las a una de las personas que le ayudaba el gorrión la llamaba el carácter de Lozano Garrido compartido con sus hermanos en particular con Lucy le impide desesperarse a pesar de la adversidad y se niega a tirar la toalla de hecho el periodismo lo afronta como una verdadera profesión como una fuente verdadera de alegría al mismo tiempo consigue como os decía algo de dinero para la familia encontró en el periodismo una tarea que le apasionaba y que le permitía un desarrollo profesional que no se veía gravemente obstaculizado por su postración en una silla de ruedas y cuando yo empecé a estudiar a Lolo decía vamos a ver cómo va a ser periodista si no puede salir de casa cómo va a ser periodista si no puede salir de casa es que yo no he conocido nunca a nadie que metiera a tantas fuentes en su casa tenía todas las fuentes periodísticas en el salón de su casa con lo cual conocía la información de primerísima mano publica como decía algunos textos de juventud pero no es hasta 1951 cuando empieza a escribir en medios de comunicación de manera habitual este trabajo lo mantiene hasta poquitos meses antes de su fallecimiento el último texto publicado data de mayo de 1971 solo seis meses antes de su muerte la vocación le viene de lejos aunque sea la enfermedad la que le permita fortalecerlo dice él en un momento de joven quise ser periodista apóstol y un montón de cosas me moví mucho hueca inútilmente solo cuando oficialmente no valía para nada se conformó y encauzó mi vocación de periodista y quiero creer que los ojos de Dios han de estar sobre esta parte de mi vida con más benignidad su profesión es su vocación soy y seré siempre noticia de última hora dice en un momento periodismo del corazón vida escribe la siente desde su más tierna infancia y está tan enganchado a la prensa que en un viaje que hace su madre a Madrid y lo deja a cargo de sus hermanos de sus hermanos mayores escribe una carta que se conserva en la que dice literalmente por favor que Lolo estudie y que no lea tanto los periódicos y yo me reconozco perfectamente en esta carta de la madre de Lolo él se define a sí mismo como periodista y lo dice en muchas ocasiones en esos textos y además textos que son de verdad noticiosos hace una entrevista a una pintora novel que después fue muy reconocida Regina Pérez Tirada la que conoce en Tiscar porque él iba de vacaciones a Tiscar por eso le tiene tanta devoción a la Virgen de Tiscar y se refiere a sí mismo como tal dice mientras charlamos a mí periodista me tienta el tema de las relaciones entre la pintura y la literatura en otro caso dice me he sonreído y pudiera creer que lo hace el periodista a ti borrado de información o sea que en todo momento él se siente periodista pero siente que el periodista va a ser el camino el camino de entregar su vida a Dios de hecho hay una escena preciosa no recuerdo ahora mismo dónde la cuenta o quién me la ha contado en la imagen que salía una celebración de la misa en casa de Lolo que es la misma mesa en la que él trabaja y la convierte en altar porque él obtuvo un permiso especial para que se pudiera celebrar la santa misa en su casa puesto que no podía salir y entonces Lolo en un momento le pide a don Antonio Montero que ponga la máquina de escribir debajo de la mesa que va a ser de altar porque dice de esa manera la cruz de Cristo va a caer justo y va a enraizar en mi máquina de escribir con lo cual él siente de verdad que cuando está haciendo periodismo lo que está haciendo es vida en Cristo la percepción que Lozano Garrido tiene sobre el periodismo es muy positiva para él es un trabajo fundamental para la sociedad así lo explica al público de Diario Jaén uno de los periódicos en los que más publicó en una carta dice el grato el grato voluntario y no menos difícil empeño de reunirnos en torno a esta mesa redonda que es el trabajo en equipo por el bien de los demás de la información el diálogo y la creación de una conciencia social que es el noble ejercicio del periodismo tanto el propio autor como otros compañeros lo catalogan como periodista circunstancia que demuestra que fue entendido como tal en su trayectoria en reiteradas ocasiones se describe a sí mismo como profesional como profesional del periodismo antes que como escritor de hecho los libros que tanto conocemos esos nueve volúmenes que tanto se han editado son una forma que tiene de ganar dinero porque le es más fácil ganar dinero a través de los libros y llevarlo a casa y pide siempre a sus amigos que le ayuden a vender los libros para de esa manera poder seguir haciendo más periodismo también los definen otros colegas como la de la profesión como periodista por ejemplo hay notas en incunable Antonio Castro Zafra sacerdote periodista y gran amigo de él también se refiere a él como periodista no se amedienta ante los problemas que le ocasiona la enfermedad para trabajar de hecho como les decía de vez en cuando le abogo a la falta de tiempo de tanto trabajo que tiene y jamás jamás dijo no a una petición y son muchísimas las que recibe obras misionales pontificias por ejemplo le está pidiendo constantemente colaboraciones y en ningún momento dice que no por ejemplo en 1962 ya ciego menciona dos encargos muy importantes para los que era fundamental el empleo de la vista digo esto porque ya estaba ciego bueno pues no le importa no pasa nada él lo que hace es que como además tiene una vocación increíble de apostolado y la gente de Linares lo quiere que lo adora y está siempre rodeado de gente joven pues a la gente joven que tiene alrededor le dice oye que esta foto no la termino de ver dime qué es lo que hay aquí y era una publicación con más de 50 fotografías y también tiene el encargo de don Pedro director de la revista Enfermos Misioneros de que le ayude a preparar una propaganda viva moderna atrayente y eficaz para la jornada de los enfermos así que este es un periodista carta cabal y acabamos de descubrir que también tiene algo de publicitario este trabajo le exige ver muchas fotografías y él dice que las veía así entre brumas como en tarde de invierno británico pero ya digo que tiene tantos ayudantes que al final lo consigue todo las dificultades para cumplir con todos sus compromisos arrecian y son muchas las ocasiones en las que se desbaratan los planes previstos por culpa de la enfermedad se toma esas contrariedades con el buen humor que lo caracteriza no voy a escarmentar con los proyectos nos dice a la noche planes y al día siguiente más el mareo la cabeza las articulaciones y uno ea pues hacer crucigramas para hoy pensaba seguir con lo de matrimonio pero la circulación ha dicho que naranjas de Mao que deben ser las naranjas de la china de antes si nosotros tenemos adversidades en nuestra profesión el más cuenta que en una ocasión esta escena conmovedora esta es la que os he contado cuando la chica otra distinta perdón cuando la chica se fue al mercado cayó la cuartilla en la que escribía y he perdido la mejor hora de trabajo porque lo dejaban allí trabajando para que después pudieran pasarle a máquina los textos el hecho mismo de su enfermedad marca su presencia en dos de los medios en los que más ocasiones publica Enfermos Misioneros que es una revista de horas misionales pontificias para que los enfermos recen por las misiones en la que despliega ese estilo tan propio suyo que es el diario de un enfermo y se gana el respeto de sus lectores porque comparte con ellos las dificultades propias de la enfermedad la segunda publicación que debe en parte a su enfermedad es Sinaí Sinaí sigue existiendo y Sinaí fue un gran reto para Lolo de hecho para mí fue posiblemente el mayor de los descubrimientos porque ahora mencionaré las otras publicaciones en las que él escribe pero en Sinaí es mucho más que un periodista es el editor completo porque es el director es el redactor jefe es por supuesto el autor de muchas partes de los textos es editorialista con sus compañeros es selector de fotografías es como digo yo secretaria de redacción porque se escribe y se lee todas las cartas que le llegan lleva hasta las finanzas de Sinaí para que todos los números cuadren con lo cual es esa labor de periodista completo que es especialmente destacada en los primeros compases de Sinaí discute con una de sus promotoras Lola Güell que entonces era la secretaria de redacción de PPC si es la persona ideal para el trabajo puesto que su enfermedad es muy limitante le pide a Güell que sea ella la que labore la circular con la que arranca la andadura de estas publicaciones periódicas la circular la llevarás tú muy bien le dice pero ella escribe a los primeros enfermos fundadores entre ellos Lolo y le dice que efectivamente es Lolo el que se tiene que ocupar de Sinaí está trabajando en Sinaí durante buena parte de sus años y lo deja como legado Sinaí era una obra que lo que trataba de hacer era poner en relación a enfermos y a órdenes religiosas para que rezaran por algún medio de comunicación católico imaginaos el bien que nos haría tener a todos aquellos enfermos y órdenes religiosas que entonces rezaban rezando por nosotros va adaptando va adaptando poco a poco los sistemas de escritura a su situación pero en ningún momento tira la toalla recuerda Fernando Gaitán uno de sus amigos de infancia el tesón que lo caracterizó para reponerse ante la adversidad y buscar siempre vías alternativas cuando no podía sujetar el boli entre los dedos hacía que se lo sujetáramos con gomas y escribía aunque fuera con signos difíciles de leer y después aceptó mi sugerencia de tener por la noche el magnetofón para poder grabar las ideas que se le ocurrían y a la mañana siguiente la muchacha se lo pasaba limpio para Manuel Lozano Garrido el periodismo y la escritura no son solo una vocación sino que como consecuencia de la enfermedad se convierten también en una profesión a pesar de su juventud con 19 años y acabada la guerra tomó esa determinación de buscar esas opciones que le permitieran seguir trabajando y realmente en la profesión periodística consiguió ganar algo de dinero digo esto de ganar algo de dinero porque tiene mucha importancia tiene mucha importancia porque demuestra que es un profesional del periodismo es decir los periodistas lo hacemos todo por vocación y por servicio a la verdad pero yo tengo cuatro hijos que van a cenar esta noche y entonces como necesito darles de comer está bien que ganemos dinero y Lolo realmente lo sentía como una profesión y sabía que necesitaba ayudar a Lucy en las necesidades del hogar y por eso lo vivió como tal y tiene algunos no tenemos mucha documentación pero si hay algunos recibos de vida nueva algunas facturas de vida nueva y de enfermos misioneros y después tiene varios premios un importante ingreso para la familia fueron los premios literarios tiene un primer premio con un reportaje que publicó en signo en la revista de acción católica sobre el martirio aunque no tenemos dato de la cuantía la cuantía recibida pero creemos que fueron 50 pesetas por otras cuantías recibe 15.000 pesetas que es una barbaridad en su época por un premio de cuentos ciudad de Villajoyosa es mucho dinero y aún después de muerto recibe su familia una carta que certifica otro galardón de la felguera en Asturias por uno de sus textos periodísticos recibe un premio a Feijó en 1963 por sus artículos en diario Jaén en este caso también son 15.000 pesetas de la época y según relata el mismo periódico el galardón que normalmente se entregaba en persona lo entregaba en persona al ministro de Educación Nacional en Madrid en esa ocasión lo recogió Lozano Garrido en su casa de manos de un representante del ministerio porque él ya no pudo ir allí por supuesto fue recogido por toda la prensa aunque posiblemente uno de los premios que más le emocionó fue el primer premio bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia que le fue entregado precisamente por su trayectoria como periodista también por esa trayectoria como periodista en el 69 recibe el premio Olivo de Oro otros dos importantes reconocimientos a su carrera profesional que demuestran que realmente fue un periodista consagrado fue que en el año 1969 o sea antes de fallecer el ayuntamiento de su ciudad le concede el título de hijo predilecto por las altas cualidades humanas la ejemplaridad constante de sacrificio la segunda la fecunda labor cristiana la apreciada obra literaria y periodística de ámbito nacional y sobre todo ello su gran amor por la ciudad que lo vio nacer además se le concedería el nombre de una calle de hecho cada vez que busco Manuel Lozano Garrido me salen los pisos que hay en venta vamos al centro de la cuestión para ya terminar y no aburrirles más dónde fue lo periodista y qué hizo en aquellos medios Manuel Lozano Garrido colaboró en un total de 24 medios de comunicación diferentes de temática periodicidad y distribución muy variada publicó 794 artículos en estos medios a los que hay que sumar otros muchos de probable autoría suya pero que no están firmados entonces no me atreví a meterlos en tesis porque ya saben que la ciencia es ciencia y si no está demostrado no se puede poner además tanto en Cruzada en su cuentud como en Sinaí en su madurez desempeñó otras muchas funciones periodísticas como la dirección y coordinación de contenidos selección fotográfica maquetación relación con los lectores colaboradores etcétera los medios generalistas en los que publicó son Jaén que era un medio local Linares Prensa Asociada Úbeda Ya el diario Ya el antiguo diario Ya y El Ideal además en cuanto a los medios especializados en información religiosa se encuentran Sinaí Signo Cruzada Enfermos Misioneros Vida Nueva Pax Orate Miriam Catolicismo Lávaro Pueblos del Tercer Mundo y Reinado Social también escribió mucho en una revista cultural Advinge y sobre las publicaciones de temática social trabajó en nuestra ciudad y en una pequeña publicación que se llamaba Asilo de Linares donde más publica con gran diferencia más de la mitad de sus textos es en Sinaí seguido de Signo y Cruzada que eran las de Acción Católica con más de 40 textos en cada una de ellas y le sigue de cerca Jaén que es de Información General Enfermos Misioneros Vida Nueva y Linares Prensa Sociedad también de Información General Pax y Orate y después otras muchas publicaciones en las que tiene menos de 7 artículos pero como ven era un asiduo de muchas publicaciones lo cual significa que era muy buen periodista porque después de mandar su primer artículo le volvían a llamar en muchas ocasiones la variedad de género que publican estos medios muestra su capacidad para tratar los acontecimientos desde distintas perspectivas era un escuchante radiofónico constante estaba todo el día con la radio puesta y eso le hacía ser una de las personas más informadas es muy importante destacar para conocer bien al Lolo periodista que todos los textos que de todos los textos analizados esto es muy importante el 43% son informativos 357 esto es muy destacado porque a veces pensamos en un periodista de carácter literario un periodista que escribe algunas columnas de vez en cuando pero no, no, no este es un periodista que escribe información en sentido estricto además hay un 18% de textos de carácter más interpretativo e igual cifra de opinativo y solo un 22% del total son colaboraciones literarias es decir no marcadas por el acontecer periodístico las noticias como tal son 248 del total de los textos informativos 109 reportajes 72 perfiles 54 entrevistas era un entrevistador nato entrevistaba todo el que pasaba por Linares caía a su casa a entrevistarlo 18 crónicas después tiene artículos de opinión con 58 columnas 52 editoriales los de Sinai que los escribe siempre él 18 críticas y 34 crónicas y en cuanto a los textos literarios son esos 179 que quizás son más conocidos porque algunos de ellos se han recogido en los libros que son antologías periodísticas en cuanto a la temática la variedad es tremendamente abundante y se da la circunstancia de que en muchas ocasiones son varios y no solo uno los temas que trata en sus artículos les digo por ejemplo cuestiones sociales en 559 de los textos temas de espiritual en 738 hay que pensar que muchas veces él los mezcla él habla a lo mejor de una cuestión social y después habla de una cuestión espiritual porque muchas de los textos los publica en revistas de signo religioso temática cultural que le apasiona 228 información religiosa 147 porque es uno de los primeros periodistas de información especializada en materia religiosa y sigue por ejemplo cuestiones relacionadas con los obispos o con el concilio vaticano respecto a la temática por decirles alguna idea le apasiona los temas de salud y ciencia es un periodista especializado en salud brutal digo claro ha tenido que ver a todos los médicos de Jaén y alrededores pues sabe de medicina lo que no está escrito y de hecho tiene 195 artículos distintos sobre cuestiones de salud pero periodístico periodístico no pongamos la salud en manos de ellos no 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 de noticias de avances científicos de nuevas técnicas aplicadas a la salud otros 151 de ciencias es que este señor sabía de muchos temas 124 de cultura 95 de noticias de iglesia mucho sobre periodismo local en 81 habla de linares de tiscar de distintas cuestiones de educación en 19 de arte en 29 y después muchos de espiritualidad sobre los sacramentos la semana santa la santificación de las contrariedades y justo 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 llego al término del tiempo que me ha dado cosecho y no me quiero pasar más pero tengo que leer una cosa que es fundamental para nosotros yo la uso mucho en clase con mis alumnos es el decálogo que nos dejó escrito Lolo para los periodistas así que con permiso de Lolo lo comparto dice el primer mandamiento del decálogo da gracias al ángel que clavó en tu frente el lucero de la verdad y lo bruñe a todas horas el segundo cada día alumbrarás tu mensaje con dolor porque la verdad es un asco que se arranca del cielo y quema las entrellas para iluminar pero tú cuida de llevarla dulcemente hasta el corazón de tus hermanos a fin de que descanse pura y jubilosamente como una caricia cuántas veces no nos ha pasado a los periodistas que tenemos entre manos una noticia muy dolorosa y cuántas veces no le he rezado yo a Lolo que me eche una mano con ese asco que anda ahí quemándome y que no sé qué hacer con ella tercero cuando escribas lo has de hacer de rodillas para amar sentado para juzgar erguido y poderoso para combatir y sembrar esta me parece espectacular toda la humildad del periodista y todo el servicio que Lolo entendía que el periodista tenía que hacer cuarto abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de savia y de frescura el cuenco de las manos para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean esa vocación de Lolo por el servicio público quinto el buen peregrino de la palabra pagará con moneda de franqueza la puerta que se le abre en la hospedería del corazón sexto trabaja con el pan de la limpia información con la sal del estilo y la levadura de lo eterno y sirve la troceada por el interés pero no le usurpes al hombre el gozo de saborear juzgar y asimilar séptimo árbol de dios pídele que te haga roble puro e impenetrable al hacha de la adulación y del soborno pero con su frente en las ramas a la hora de la cosecha octavo si tu silencio se llama fracaso porque la luz falta a la cita acepta y calla pobre del ídolo que tiene los pies de barro de la mentira pero ojo a su vez con la vanagloria del mártir cuando las palabras no suenan por cobardía tipo cabal y siempre fuerte noveno siégate la mano que va a mancillar porque las salpicaduras de los cerebros son como sus heridas que nunca se curan en Lolo aprendí un periodismo que decía lo que tenía que decir y jamás hería y décimo recuerda que no has nacido para la prensa de colores ni confitería ni platos fuertes sirve mejor el buen bocado de la vida limpia y esperanzadora como es muchísimas gracias a todos de todo corazón por este rato en el que no sé ustedes pero yo he sentido a Lolo aquí muy muy cerquita sentado entre nosotros gracias a nuestros obispos por querer recordarlo y gracias a él por dejarnos su ejemplo recuerden se puede sí se puede ser periodista y santo al mismo tiempo muchas gracias